Cristóbal, Antonio y Juan, los niños mártires de Tlaxcala, serán declarados santos este domingo gracias a un proceso eclesiástico extraordinario que reconoció sus virtudes cristianas sin cumplir con los requisitos de un milagro y de las reliquias de sus restos. En el rito habrá un detalle fuera de protocolo. Nadie presentará ante el altar las reliquias de los nuevos santos ni tampoco pasará a saludar al pontífice ningún milagrado, como se le conoce a quienes reciben algún hecho extraordinario o una curación inexplicable por intercesión de un beato. Se considera una canonización extraordinaria porque la norma es que se necesita presentar ante la congregación de la causa de los santos un posible milagro para que el beato pueda ser reconocido como santo. Por un lado se encuentra Cristóbal, hijo y heredero del cacique Axtotecatl de Atlihuetsía, quien asiste a la escuela de los franciscanos y ya convertido, cuestiona con insistencia a su padre por sus vicios hasta que éste lo mata arrojándola a una hoguera en 1527, cuando tenía 13 años. Por el otro, Antonio y Juan, originarios de Tizatlán, quienes mueren en Puebla en 1529 tras ser atacados por algunos lugareños mientras recogían los ídolos de barrio. Ahora solamente el Papa ha tomado una decisión después del cuidadoso estudio histórico, teológico, pastoral que se ha realizado sobre la vida de estos pequeños, con más de 84 documentos históricos que hablan de ellos, muchas pinturas y sobre todo el testimonio de su martirio. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal, Notimex.